Usted le hará, ¿verdad?, a través del Eterno, también lo voy a creer. Lo que vamos a ver hoy es que no hay solamente una respuesta, sino varias respuestas a diferentes preguntas que tenemos. Por ejemplo, sabemos que si vamos a la Torah, a la instrucción, encontramos que como humanos tenemos 6.000 años de estar acá, pero los fósiles nos dicen que tenemos 3.54 millones. Vamos a tratar de contestar a esas dos preguntas. ¿Qué le parece? Vamos a hacer la clase y le pueden preguntar lo que quieren. No hay ningún problema, pero nomás quiero una regla. Esa es la regla que quiero que le ayudamos a eso. Ustedes pueden preguntar lo que quieran, pero si me pregunta uno es porque usted no sabe. Y como no sabe, puede decir que estoy mal, pero usted no sabe. Ahora, puede ser, usted sí sabe. Y me quieren preguntar lo que quiere mi opinión. Entonces tampoco quería que estoy mal o lo está pidiendo mi opinión. Y ahí podemos estar todo claro. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ok, así lo vamos a comenzar entonces. Voy a... Mi Raúl, si quieres agarrar ese mic, ¿o estás bien con ese? ¿Sí? Ok. Nada más pegadito porque no te ven hasta atrás. ¿No me oyen hasta atrás? ¿Ya me oyen? ¿Sí oye? Sí, ok, perfecto. Ok, so, cuando hablamos del 2012, que vamos a hablar del día y la hora. Por muchos tiempos se ha hablado del fin del mundo. Y de repente de su religión y de donde usted viene, hay que tener una opinión sobre eso. Vamos a ver la importancia de saber los tiempos. Todos los tiempos es una dimensión que tiene, que es peculiar. Otras palabras, un día no es igual a otro día. Día lunes, señores, no es igual a el martes, nunca lo ha sido. Hay un dicho en Guatemala que decimos, el lunes ni las gallinas ponen huevos. La naturaleza nos cuesta. Si usted comienza a ver la naturaleza, se da cuenta que el lunes es día de lunáticos. El martes es gente que solo quiere estar peleando. El miércoles para los chismosos. El jueves para los de benevolencia. Los viernes para los sexuales. Los sábados para los que descansen. Los domingos para los que comienzan. Eso es la sabiduría de los sabios. Los tiempos no son iguales unos a dos. Entonces tenemos, vamos a ver que el tiempo está regido bajo algo mucho más grande que nosotros. Esto sería el día y la hora. Seguimos entonces acá. ¿Puede verlo o lo apagamos la luz? ¿Se puede ver? Es que no se puede apagar solo un lado. No se puede apagar solo un lado. Solo si lo apagamos mientras... Lo apagamos todo. Yo no se lo voy a dormir. Es así medio romántico el asunto. A ver, tratemos de... Porque quiero que el codo pueda perderlo. Que no, no. Apaguen. El otro. Ah, mira, sí se puede. Ese me dijo que no. Ahí está. No, no, el otro. Ese. Ahora sí. Está mejor. De cómo los queremos a ustedes. Todos sus antojos le estamos dando. Ok. So. Vamos a comenzar con la civilización que conocemos mejor. En el sentido de que estamos más cercanos a ellos que serían los mayas. Cuando hablamos de los mayas, entonces, vamos a platicar lo siguiente. Son conocidos como los guarnianos del tiempo. De todas las civilizaciones que han existido, los mayas han sido especialistas en cuanto vienen a los tiempos. La razón es por un calendario bastante complicado, pero que al final tiene marca de diferentes tiempos. Ahora, eso no es raro en las civilizaciones. Entonces, por ejemplo, sabía usted que su Biblia, la que usted tiene, tiene cuatro calendarios. Un calendario adámico, que es solar. Un calendario de Enoch, que tiene que ver con solar, pero con cinco días menos. Después tenemos el calendario de Moisés, que es lunar biológico. El calendario de Arón, que tiene que ver con las estrellas. De igual manera, cuando hablamos de estos guardianes, de las mayas, estamos hablando de un calendario bastante específico. Pero, antes de hablar sobre el momento más crítico de nuestra civilización, debemos saber quiénes eran los guardianes del tiempo. Los mayas. Todos hemos visto las pirámides y oído sus avances matemáticos y astronómicos. Por ejemplo, sabía usted que se acaba de descubrir, no me acabo, está desde el 2005, desde el 2005 se descubrió la pirámide más grande de la Tierra. Más grande que la pirámide quizá de Egipto, que está en Peté, Guatemala, y se llama, la pirámide se llama El Mirador. ¿Alguien ha oído de esa pirámide? Imagínense. Es la más grande del mundo. ¿Cuánto sabemos y cuánto no sabemos, verdad? Esa pirámide la encontraron porque estaban quemando la selva en Peté, Guatemala, y un satélite norteamericano se dio cuenta que la estaban quemando y mandaron a llamar a las autoridades y se dieron cuenta de una montaña, una montaña gigantesca, pero por la satélite se dieron cuenta que no era una montaña, sino una pirámide. Pero esta pirámide es importantísima, no solo que es gigantesca, sino que los mayas hablaban de una ciudad mística, de donde ellos venían, y que esa ciudad venía, esa pirámide, que sus ancestros habían venido. Y siempre se pensó en la arqueología que no existía la ciudad. Más sin embargo, se encontró ya la pirámide. Y en la pirámide se encuentra no solamente la pirámide, sino veinte, por ejemplo, veinte reyes más de los que habíamos venido. O sea, esas que sabíamos. Esto quiere decir que ponemos a los mayas en el tiempo de Daniel, 500 años antes que el Mesías viniera a la tierra, ya los mayas estaban en su apogeo. Entonces, ya no tenemos que entender que hay, normalmente decimos preclásicos, clásicos y posclásicos. Ahora estamos hablando de pre-preclásicos. Y estos pre-preclásicos se crean hoy en día de que son más antiguos que los egipcios. Ahora, estos reyes que llegan hasta el tiempo de Daniel, en el tiempo de Daniel, claro, el profeta Daniel, de la Biblia, de la Torada, de la Instrucción, Buda, Latsú, Confusos, todos ellos estuvieron en ese tiempo de 500 años antes del Mesías, siendo un tiempo bastante específico de iluminación o de enseñanza. O sea, veamos. O sea, el cristiano maya va a ser las siguientes cosas. Y ustedes quizás saben un poquito de esto, pero quiero llegarle a esta parte. O sea, en periodos específicos, los mayas miden a uno llamado soles, que son de 5125 años. Esto lo toman ellos porque nuestro planeta no solo da la vuelta alrededor del sol, no solo da la vuelta en su propio eje, sino que tapalea. Un tapalear hace de esta forma, sin rotar, también lo hace, pero lo hace tan mínimo y tan despacio, que le toman 26.000 años en dar una tapaleada. Ahora, ¿cómo los mayas sabían esto? Yo les voy a explicar cómo lo sabían más adelante, pero por ahorita lo sabían. Y esta tapaleada de 26.000 años es un mundo específico para nosotros. Por ejemplo, ¿ustedes saben, ha visto el signo de Tao? Que es como una ruedita y tiene negro de un lado y blanco del otro. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Por qué? Porque en Tao se cree que el universo está marcado 13.000 años de luz y 13.000 años de tinieblas. 13.000 años de tinieblas. Da el número 26 otra vez. Ahora, en el mundo hebreo, la lengua hebrea es una lengua específica para conexión con la luz. El hebreo es un lenguaje que está hecho para comunicarse con el supremo. Por eso es que su Biblia fue escrita en hebreo y no en español. No fue escrita en alemán y no fue escrita en inglés. Fue escrita en hebreo con pensamiento arameo por la conexión que hay con la luz. Cada letra hebrea tiene un valor numérico. El nombre del Eterno que le dio a José en el capítulo 3 del libro de Shemot o de Éxodo o de nombre es este nombre. El nombre está escrito de cuatro letras. Yod, Hei, Ba, Hei. Esta Yod vale 10, esa Hei. La siguiente vale 5. La siguiente, la Ba, vale 6. Y la última, vale 5, otra vez que sigo a la segunda, dándonos el número 26. El tiempo está marcado por el nombre que el Eterno le dio a José. Cuando le digo mi nombre es Yahweh. En el catolicismo, por ejemplo, en la Biblia católica, en vez de decir Yahweh, piensa Yahver. La Ba, esta letra, que es una letra aramea, que sí es una letra aramea que la incluye en los hebreos. Pero en el pacto hebreo, el hebreo más activo, la Ba era una doble B. En el idioma español, antes decíamos doble B y después le cambiamos a doble B. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque esta Ba, ponemos la letra aramea, ponemos la letra aramea, este es el palo hebreo. La letra aramea se llama hebreo cuadrado, este es el palo hebreo. Y esta letra era una doble B. O sea, su nombre es Yahweh. Yahweh, tanto de que cuando usted respira, lo dice todo el tiempo. Usted oye a alguien que está respirando así en un hospital, eso es lo que se oye. Por eso es que el salto 150 dice, todo lo que respire, agrave. Ahí viene, la palabra Dios es un título. Dios puede ser quien usted quiera que sea. Dios viene de la palabra Dios. El griego que significa Zeus, Sus. El barbudo blanco con el rayo. Por eso mi mamá me decía a mí antes, se porta mal a tener un rayo. ¿Por qué? Porque la idea de Zeus siempre ha estado en nosotros por la palabra Dios. Dios es un título. Su nombre es Yahweh. Alguien me preguntó, no sé qué dijo, me dijo, mire, ¿qué de Jehová? Eso de Jehová, ¿qué es? Y usted va al diccionario Larousse. Es un diccionario de español, ¿verdad? No religioso. Y usted lo abre y busca la palabra Jehová. Y dice, Jehová, nombre equivocado de Dios. Porque Jehová es la combinación del verbo Ahai, de Adonai y del Yahweh. Y los unieron los dos e hicieron Jehová. Pero Jehová tiene una J, ¿verdad? Y las J no existían en Hebreo, no existían, no han existido. Y en español y inglés, la J no ha existido hasta hace 500 años atrás. ¿Cómo llamaban a Jehová si no había J? Le decían Ayoba, porque la J era una I antes. Por eso que todavía la gente antigua, cuando hace las J, le pone un puntito arriba. Porque realmente viene el desarrollo de una I. Y Ayoba significa calamidad. Yo no creo que sea muy buen nombre ese. Calamidad. Regresando a esto de números, son 26. ¿Por qué? Porque el nombre, dice la misma Biblia, la instrucción dice, el que clamara mi nombre, este será salvo, dice. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre no es solamente pronunciarlo, sino que es un código numérico del tiempo de 26.000 años. Ahora, si agarras el 26 y lo dividen por dos, ¿ves saben cuánto? Trece. Trece, en el hebreo hay solo dos palabras con el valor numérico de trece. Ajabá, que es amor, y ejar, que es unidad. Unidad y amor los unen y tiene otra vez 26. ¿Qué es amor? Unirse. ¿Y qué es unirse? Amor. El trece es un buen número, pero a nosotros, en nuestra civilización, nos robaron esa parte. No era que el trece era de mal abuelo. ¿Se acuerdan? Usted no cree esas cosas. Ya la verdad. Algunas personas lo creen, ¿no? Entonces, los discrecían que el viernes trece era malvado. Pero es un antisemitismo a lo hebreo, porque el viernes de la noche es el día más especial de los hebreos. Y si fuera trece, es de amor. Y a nosotros nos dijeron que el trece de viernes era malo. ¿Por qué? Porque la discusión nos dice que a lo malo le hemos llamado bueno y a lo bueno le hemos llamado malo. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero ya no va a ser así el asunto. ¿Sí? Ya no va a ser así. Si ustedes son las primeras que lo están oyendo, les aseguro que de ahorita en adelante lo van a estar oyendo mucho más. Porque lo que viene es un cambio especial para todos nosotros. Para los entendidos. Bueno, seguimos acá entonces. Pero lo han entendido, ¿verdad? Son veintiséis mil años. Entonces, los mayas dividieron en cinco partes estos cinco mil ciento veinticinco. Ahora, veintiséis lo estamos redondeando porque es como veinticinco mil tantos años en sí. O sea, cada vez que hay cinco mil ciento veinticinco años es una era. Es un paso al siguiente tiempo. Todos los tiempos están divididos de esta manera. O sea, cuando hablamos de tiempo, ustedes van a pensar en cinco mil ciento veinticinco años. ¿De acuerdo? O sea, el dos mil doce, el veintiuno de diciembre, se acaba cinco mil ciento veinticinco años. O sea, le tocó a usted y a mí ver esto. O sea, la pregunta que nos vamos a hacer es, si queremos saber qué va a pasar, porque me imagino que por eso estamos todos aquí, no solo ustedes, un mentero está pensando en esto, es, ¿qué pasó hace cinco mil ciento veinticinco años atrás? Esa sería la pregunta, la historia no pelea con nadie, ¿verdad? Entonces, palabras, si siembro o en naranjas, no importa si oro, rezo, ayuno, sol, ateo, creo, mañana es, ¿le van a dar un árbol de qué? No sé si es, ya es psíquico usted, ya es brujo, ya sabe el futuro. Ese es el futuro, el futuro es causa y efecto. No existe nada más que causa y efecto. Por eso la instrucción, la Biblia dice que es abominación a estar hablando de adivinar, ¿por qué? No existe lo adivinado, lo que existe es lo lógico. Si usted se probó algo hoy, eso es lo que nos va a echar mañana. Entonces, diciendo eso es, si quisiera saber qué va a pasar este veintiuno de diciembre y los siguientes años, todo lo que tendría que hacer es ¿qué? ir 5125 años atrás y ver qué pasó. ¿Estamos claros en eso? Eso es lo que vamos a ir buscando, vamos a ir hacia atrás y lo que veamos atrás, señores, es bastante seguro que es lo que viene aquí, porque lo que se asegura ya va a cosecharse acá. Y si no agarramos nada de esto, cuando terminemos estas horas, quiero que se lleve. La vida es de causa y efecto. La razón que usted sufre es cuando usted hizo algo atrás. Si le robaron es porque usted ha robado. Si le mintieron es porque usted ha mentido. No hay víctimas en el mundo del Eterno. Todo es, usted se probó, usted cosechó. El mismo Mesías dijo, lo que se entra es, ciertamente cosecharás. No estamos diciendo nada diferente. Ok, seguimos. Todas las civilizaciones mayas, aztecas y las demás piensan que hay una gran catástrofe al final de cada siglo. Y esta era en griego se llama, se le llama, esa era en la traducción es tiempo específico de la catástrofe. La última vez, la última era, fue en el año 3114, apúntelo, porque esa es la fecha que tenemos que regresar todos, al año 3114 antes de Yahshua. Voy a usar el nombre original del Mesías. Yahshua, conociendo como Jesús en todos nosotros, su nombre, único nombre realmente, era Yahshua. No hablaba griego, nunca salió de Israel, caminó 200 días toda su vida. Era judío, comía como judío, hablaba como judío, enseñaba como judío. Y aunque las fotos y lo que tenemos parece italiano, señores, no era italiano. Vamos a darle su nombre, que es su nombre, y es Yahshua. Y Yahshua viene de la palabra, la salvación de Yahweh. Por eso él dijo, yo vine en el nombre de mi padre, y nadie me creyó. Vendrá otro, y a ese nombre vas a creer. O él mismo entendió, y sabía que le iba a cambiar el nombre. Porque si le cambia el nombre a alguien, le cambia la identidad. Yo soy Carlos aquí en Rusia, no soy Charles, ni Carl, soy Carlos. Mi pasaporte dice Carlos. Y si me quiero, me creo gringo, y llevo a la dual, le digo, no soy Charles. Van a decir, bien, bueno, se queda de este lado, Charles. Lo que somos cargos puede pasar del otro lado. Están claros. Los nombres no se cambian, es para la educación, es para los propios. Le digo una cosa más, están bien, ¿verdad? Están tranquilos. Su Biblia, fíjense, su Biblia, todos los nombres de su Biblia se los cambiaron. Todos. El único que le dejaron intacto, ¿sabe cuál es? Hasatá. Cuando ya lo respetaron, a los demás no. Hasatá, que es alameno, significa enemigos. Todos los demás no se cambiaron. Pero ya usted ya sabe. Ahora que ya sabe, va a investigar. No me crea, diga, este cuate sí fuma de la muestra. No me crea, vaya, enroque si se quiere. Pues si yo voy a investigar que esto no es verdad, ya le gané. Porque lo que quiero es que vaya a estudiar, diga, sea cierto. Muy bien, seguimos. El calendario maya está basado detalladamente en movimiento de los planetas, soles. Y este está, se ha convertido en el calendario más preciso de la unidad. Listo. Tanto que está mucho más preciso que el tiempo atómico que la NASA de hoy en día toma. Dice que está dos segundos más preciso este calendario. Y déjenme decirle, los mayas nunca, de los nunca han fallado. Hasta bien. Todo lo que han dicho en los calendarios se ha cumplido. Todo. Eso sería bueno, le tuviera la atención, ¿no cree usted? Bueno. El calendario maya graba en sí en tres archivos de tres dimensiones, basadas en el ciclo de tres mil, de trescientos sesenta días, conocido como la cuenta larga. La cuenta larga consiste en trece, patuz, mire, trece, ¿verdad? El número de trece, estaba hablando yo de amor y divinidad. Trece y de ciento cuarenta y cuatro mil días. ¿Alguien ha visto este número antes? ¿Dónde lo ha visto? En el libro de Apocalipsis. Dice los ciento cuarenta y cuatro mil sellados, ¿se acuerdan? Los ciento cuarenta y cuatro mil que están protegidos. Está hablando no de gente, está hablando de días, el libro de Apocalipsis. Hay un grupo de personas que creen que son los ciento cuarenta y cuatro mil se van a salvar. No digan los nombres. No es la mala interpretación por no tener la historia, la lengua, la cultura. Usted quiere, mire, y yo soy de Guatemala, más que de marco vivo en los Estados Unidos desde la edad de diez años y tengo una comunidad que yo enseño todos los viernes de la noche como de ciencientas personas y la mitad son mexicanos, dominicanos. Y yo cuando estaba enseñando, dije yo, ¿cómo le voy a enseñar a una cultura que no conozco? Entonces, hay que hacer una americana. Entonces, me dice, ¿qué va a ser mexicano? ¿Qué va a ser mexicano? ¿Le entiendo? ¿O trato de entenderla? Entonces, cuando me enseño, sé con quién estoy hablando. Igual es su Biblia. Si usted quiere aprender su Biblia, señores, necesita tener la cultura hebrea. ¿O no le va a entender nada? No está más perdido que la llorona. Con razón hoy en día hay más de cuarenta y ocho mil denominaciones cristianas. Óscenme, cuarenta y ocho mil. No incluyendo la católica. Cuarenta y ocho mil. Y lo peor de todo es que todas dicen tener la verdad. Para mí, ¿qué hay que estar mintiendo ustedes? No sé, por las vías. Ok, sigamos. So, trece ratums, ciento por cuatro mil días, cinco mil doscientos ciclos de trescientos sesenta días, dando la totalidad de cinco mil ciento veinticinco solares. ¿Ok? Ahora bien, no me importa que lo que entienda usted los números, al final de aquí, lo que entienda es que llega a este número, cinco mil ciento veinticinco. El calendario es bastante, bastante complicado. Pero no tengo ni idea. Seguimos aquí. Los sumerios, sobre. Esto es lo mayas. Los mayas dieron el tiempo. Ahora vamos a ir a los sumerios. Habla y me preguntó por qué los sumerios son importantes. Uno, porque nuestro padre Abahá era sumerio. Él era Ur, venía de Ur de los calderos. Ur en la lengua aramea y arcadia significa luz. En hebreo la palabra Ur, en arameo es Ur. Él venía de una ciudad llamada la ciudad de luz. Luz en el hebreo significa placer. Significa tener piel o el sentido. Y si algo nuestro padre Abahá enseñó es cómo ser felices. Por eso que la enseñanza de los activos siempre fue la de nuestro padre Abahá. Todos los que estamos aquí deberíamos aprender qué es lo que él vivía. Dice que Yahweh, el eterno, lo amó porque dice que obedecía a sus mandamientos, a sus ordenanzas y a sus estatutos. Más sin embargo, Abraham está antes de Moisés. Si yo hubiera preguntado, ¿qué clase de mandamientos hacía Abraham y todavía no había leyes? Eso es lo que vamos a estar viendo un poquito, ¿de acuerdo? Están llorando porque tampoco sale. Entonces, la palabra sumeiro, en la lengua arcadia, que es la lengua más antigua de la Tierra. Bueno, hay una más antigua que se llama cumiforme. Pero esa lengua no hay nadie que la pueda hablar. La lengua, después de esa, es la lengua arcadia. Por ejemplo, ¿se acuerda usted la historia de Lot y su esposa? Que los sacaron de Sodoma y Gomorra, que se fueran porque no para destruirla. Entonces, la señora de Lot y su esposa se volvieron a los sarteles y se fueron a buscarla, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, verdad? Y que lo se volvió, dice que se convirtió en una escatua de sal. No, esa es la mala traducción. En la lengua arcadia, donde está esa lengua, dice que se vaporizó. Como que hubo una boca atómica y la deshizo. Eso es lo que pasó. Le digo eso porque vamos a estar hablando de Sodoma y Gomorra más adelante. Bien, la palabra arcadia, en Arcadia, su medio es Shomer. Shomer, que significa donde los dioses o donde los poderosos habitan. No estamos tan familiarizados con esta civilización. Muchos creemos que los egipcios y los babilonios son la cuna de nuestra civilización. Más, hoy en día, los egipcios entienden que los sumerios son la primera civilización de la humanidad. Las escrituras, la Torah, la exclusión, la Biblia, habla sobre estos, sobre ellos. Entonces, les voy a mostrar esta tabla. Estas son tablas encontradas en Babilonia. Creo que son tablas de la creación de los que escribieron los sumerios. Y en esa tabla vamos a encontrar algunas cosas que nos van a importar para este taller. Si no sé si nos puede distinguir, esta es la lengua uniforme. Está hecha como de uñas. Y cuento que es una historia muy, muy interesante que vamos a platicar. Seguimos. Seguimos. Esta es la lengua alcárea. Yo quiero que se den cuenta de algunas cosas. Ve esta parte aquí. ¿Lo ven todos? ¿Qué? ¿Lo ven? ¿Qué parece ser? ¿Una flecha? ¿O como un puente? ¿De alguna manera? Esta palabra es la palabra Shem. Shem. En el mundo de Arcadia, que significa nombre. El nombre es una cápsula. En otras palabras, el que tenga el nombre, estará guardado como en una cápsula. ¿Ustedes han visto esas como, como, ¿cómo le llaman a...? En los edificios animales o los humanos, esa como linda, ¿verdad? Esa... Cúpula. Cúpula. Exactamente. Cúpula viene de la palabra nombre. Cúpula son nombres. La palabra nombre en Arcadia es la palabra mu, como de vaca. ¿Eh? Y significa el que tiene el poder de ser guardado. El capítulo 6 de Génesis, que va a hablar de que hubieron unos seres que eran conocidos de renombre. Renombre quiere decir que tenían la habilidad de entrar y salir, escapar de aquí, de cualquier problema. Eso es lo que la palabra nombre es. Nombres que te guardan. ¿Eh? Aquí vemos, este es conocido como un querub, un querubí, ¿verdad? Con cara de hombre, con cara de álida, con cuerpo de león y patas de un todo. Lo van a encontrar en la dirección de ellos. Esto aquí es, así, la... Una estatua de los sumerios, pero este se llama Akutakis, o los caídos del cielo. Los sumerios eran de piel oscura, pero ellos decían que había venido una raza antes de ellos y los había conquistado. Eran estos, eran blancos de ojos azules. Más adelante vamos a hablar de ellos. ¿Señimos? ¿Qué tal ve esta práctica? ¿Qué tal ve? ¿Ves esa figura? Estos seres que cuentan la historia, sobre ellos contar la historia un poquito sobre los sumerios. Los sumerios es la situación más antigua. Y cuando ellos hablan, ellos dicen que seres de un planeta llamado Nibiru, o el planeta X, para la NASA, vino y traía en ese planeta unos seres de un ser llamado Anum. Anum, como padre, tenía dos hijos, Enki y Inel. Y estos dos seres vinieron a la tierra buscando oro. Suena como fantasía todo eso. Pero déjenme aclararle que el capítulo 6 de Génesis, en su Biblia, dice casi igual la misma historia. Y vinieron a la tierra buscando oro. Fueron primero al Golfo Pérsico y no encontraron, pero le querían, y se fueron a África. Estando en África, se dieron cuenta que no podían ellos hacer los solos, las minas. Entonces, había unos humanoides que ellos vieron que pensados podían ayudar, pero eran bastante adaptados. No podían trabajar, no tenían la habilidad. Entonces, se mezclaron, hicieron una ingeniería genética. Esto es lo que las tablas cuentan. Y estas tablas dicen que entonces esta ingeniería genética hicieron la unión entre ellos. Y entonces estos seres ahora los ayudaban. El libro de Noh, que es un libro de cientos años antes de Yeshua, dice que los maraquí, los ángeles, los cientos de ellos, bajaron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres, y les nacieron gigantes. Son la misma historia que los mayas, que los incas y los aztecas hablan de gigantes, los hebreos, los sumerios, hablan de ellos. So, esta civilización ha sido como trastotada por estos seres llamados los aronatis. Y aquí vemos una vez esta foto que usted ve acá, antes de hacerlo. Vemos que aquí estas serpientes, porque las serpientes siempre se han visto en el mundo del este como sabiduría. Por eso es que cuando dice que la serpiente que tentó a Eva, no era una serpiente, es el símbolo de un ser sabio. Era la más sabia de todas las bestias, dice su Biblia, ¿verdad? Pero claro que una serpiente va a ser más inteligente que una vaca, loco. Lo que está hablando ahí es que no son bestias, sino son seres. Era el ser más sabio de esos seres, que indujo a Haba, a Eva. Y entonces, cuando hablamos de esto, la serpiente siempre es conocida como el ADN. No es lo que los doctores usan como un símbolo la serpiente como parte de la medicina. Bueno, otra vez, en nuestra etnología nuestra, para nosotros las serpientes son malas. Si fuera así, el Mesías dijo, yo soy la serpiente que fue levantada en el desierto. Si fuera tan malo, le ha puesto otro símbolo. Yo soy el águila, o algo más bonito. Lo dijo serpiente porque está hablando de sabiduría. Otra vez, lo que le llamamos malo Nosotros hoy en día No era tan malo en el tiempo cuando fue escrito Tanto que como psicólogo Si usted llegara conmigo Y me dijera que he estado soñando serpientes Yo le preguntaría Y lo mordieron Y usted me diría, ay si me mordieron Y yo, que bueno Porque eso quiere decir que van a dar mucha dimensión Son símbolos de ser fructíferos Pero usted es la serpiente La ve mal Bueno, seguimos No tenga pena Ahora si ve este Este es un Anunnaki Este es un Anunnaki Yo quiero que vea, si lo puede ver acá Tiene un Rolex No, 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 no O sea ¿Por qué? Porque esta figura Tiene 5500 años atrás Pero algo que hace interesante a los sumerios Es que fueron los que nos dieron Nos marcaron el tiempo ¿Por qué hay 24 horas? ¿Por qué tenemos de 6 horas? Tenemos de 12 Todo de 60 minutos Y segundos De todo De múltiple de 6 ¿No dice la instrucción De un número llamado el 666? Que es el número de la bestia ¿Usted ha oído de eso? ¿No? Los sumerios Todo lo marcaban por 666 Los hebreos Lo marcaban todo por 1366 Porque es geológico lunar En la luna Es de 13 lunas El año Ok, aquí está otra figura Una de mis favoritas No sé si la acaba de ver Es una muchachona La puede ver Esta es conocida En el mundo antiguo Como Lilith Lilith Es la primera esposa de Adán Eva la segunda ¿Quién sabía eso? Ah, qué bueno Claro Lilith Ahora Usted la conoce como Lilith Usted la conoce como la llorona En todas las civilizaciones Existe este demonio Está en Ibizaías Conocida como La lechuza El buh Pero que es Un demonio Que Está Tomando siempre Los espíritus De los niños Y aunque lo crea No lo crea Allí en el Estado Con toda la tecnología Que tenemos Nosotros cantamos Un canto a los niños Y en inglés Se llama LALABAY Le cantamos al niño Le decimos LALABAY LALABAY Y LALABAY Significa Lilith A Dios No te quiero Cerca de mis hijos Si aunque Con toda la tecnología Que tenemos allá Y todo lo que usted quiera Todavía En nuestra conciencia Sigamos con el Temor Del demonio Nocturno Los sumerios Van a hablarnos De esto Vamos a hablarnos Adelante De esto De 2012 Con ella Estamos Cholos A su Olita ¿Está entendiendo? Levante las manos Si está entendiendo Levante las manos Si no entiende Los demás Confundidos ¿No entienden? Perdón Caramba Es No puedo No 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 Seguimos Acá So Esta es Esta es Es decir La figura De los sumerios Se da cuenta Yo creo que se dé cuenta Del tamaño El tamaño De esta figura Versus El tamaño De esta figura ¿Ve? Este es un Arunaki Es mucho Mucho Más Grande Que los demás Y En el Libro Capítulo 10 El libro De Génesis Nos habla Sobre Estos Unos Canteos Y sobre Los sumerios Lo que había Dado es la cuarta ¿Quién es la cuarta? ¿Se da bien formosa? ¿Seguimos? Oh Ah Recién un poquito Más Recién Se da cuenta De este Que esta es la cruz Cuando los españoles Vivieron aquí en América Trajeron el símbolo De la cruz Y los padres Dijeron Ah Nosotros también la tenemos La cruz No viene de los cristianos La cruz Viene de los sumerios Porque la cruz Representa este planeta Llamado Pibirú Que significa El planeta Que cruza O la cruz Del sur Sobre esta Esa que frase estrella El sí Es la cruz De Ibiú De estos seres Que vinieron O por lo menos Por las tablas Miles de miles De años Atrás A la tierra Ahora sí Seguimos acá Si se dan cuenta Si se dan cuenta Aquí en Génesis 10 Va a ser Esto va a punto Voy más rápido Y en el capítulo 10 de Génesis Va a encontrar más Sobre estos sumerios Yo quiero que se den cuenta 3.600 años 3.600 años Es decir Que da la vuelta Alrededor En una forma Como de huevo Y le toma 3.600 años En cada regreso Y ellos hablaban Que cada vez Que este planeta Venía a la tierra Había destrucción En la tierra No está seguro Si era otra Planeta Si era una estrella Sin embargo Era un cuerpo Bastante grande Que afectaba El sol Y afectaba El sistema solar Dejen de decirle Que el clima Que estamos En los cambios De clima De la tierra No solo Están pasando En la tierra Los astrónomos Están diciendo Que está pasando En Mercurio En Venus En Júpiter Así que no se ve Lo mismo que vaya Ahorita Está igualito De feo Y de sol ¿Ok? Seguimos ¿Ok? Aquí estamos Hablando de las lenguas La lengua Sumería Está extinguida Por años De trato De decir Las dos escritos Pero imposible Lo que sabemos Es que es una lengua De una forma De arcadia Una lengua Semática Y de que Proviene Donde viene El hebreo ¿Ok? Seguimos acá ¿Ok? Para nosotros Porque La mayoría Aquí Por lo menos Ha leído Subir Ya un poco ¿Verdad? ¿Que sí? Sí Bueno Una pregunta De esto Noten Bueno Es la forma De decirlo Es el estudio De las lenguas De Shem Las lenguas De los activos Es el que ¿Se acuerdan Cuando la torre De Babel Dicen que todos Fueron a la torre De Babel Y fueron cambiadas Las lenguas Los únicos Que no subieron A la torre Fue la tribu De Shem Shem no subió Con su tribu Él se quedó Afuera Las demás lenguas Fueron confundidas Y la única lengua Que quedó pura Es la lengua Hebrea Aramea Lenguas Que no cambiaron Por eso Que todos Los textos Antiguos Están en esa lengua Ah Ok So Como todos Aquí de alguna manera Estamos Hemos sido tocados Bajo la religión Del cristianismo Y la mayoría De las que estamos Aquí no sé Creemos Que Yahshua Es nuestro Mesías Y que lo que Él habló Tiene mucho Peso para nosotros Y que las preguntas Que los discípulos Le hicieron a Yahshua Quizás Son las mismas preguntas Que nosotros Tenemos hoy en día Solo voy a leer Lo que dicen Las preguntas Que le hicieron Los talgrinos Los discípulos Al Mesías Los discípulos De Yahshua Antes de que Yahshua Fuera llevada A madera A preguntar En el capítulo 24 1 al 3 Del libro de Mati Quillaco O Mateo Cuando Yahshua Salió Y se iba Del templo Se le acercaron Sus discípulos Para mostrar En los edificios Del templo Y Él respondió Y les dijo No hay todo esto De cierto ordino Y aquí no quedará Piedra sobre piedra Que no sea derribada Esto es sobre el templo El templo fue destruido En el año 70 Entonces aparte Sabemos que ya se cumplió ¿Vamos claramente eso? Ok Dinos cuándo sucederán Estas cosas Que sería La destrucción Eterno Segundo ¿Y qué señal Habrá de tu venida? Oh Una pregunta De darle Una señal Y tercero ¿Y cuándo será El fin del mundo? Eso de estar pensando En el fin del mundo También También los Quefa Seohaná Pedro Juan Y todos los discípulos También lo estaban pensando ¿Por qué no estarían pensando ellos? Ahora La traducción ahí La puse de esa manera Para que se den cuenta De que desde las Biblias En vez de ayudarnos Nos perjudica la lengua La palabra La palabra No es fin del mundo Porque la palabra Mundo No existió Hasta que En el tiempo De Cristóbal Colón No pudo que Yashua Hara hecho Mundo Porque para ellos Los hebreos El mundo Era solamente Israel Todo lo demás No era nada Ok Entonces veamos Veamos Ok Entonces la palabra Fin del mundo Que es la mejor traducción Que es fin de la era En hebreo En griego es Ion Y en hebreo es Ola Ola En hebreo Y Ion En griego Una de las definiciones Es Antes de la gran catástica O sea No era tanto Que terminara la era Al final las eras Vienen y van El problema Es que pasa Entre las eras Cuando una pasa A la otra ¿Qué sucede? ¿Dónde es más peligroso? En la vida En la transición Punto A y punto B Es necesario Pero entre el punto A Y punto B Usted se puede ver Eso La transición Es como una frontera ¿Dónde es más peligroso? En los países En las fronteras Ya pasó la frontera Está como a sangre Pero ellos sabían Muy bien Que las eras Mieres Y las eras Fá Pero lo que ellos Estaban queriendo saber Es ¿Qué va a suceder En ese tiempo? Señores Estamos a punto De pasar la frontera Espero que tengamos Papeles Los van a agarrar Mojados a todos Necesita saber ¿Qué va a pasar En la frontera? En estos dos tiempos Seguimos acá En el año 2012 Parece ser un año Igual que otro más Que veremos Que no solo en este tiempo Ha sido un tema De conversación De astrólogos Arqueólogos Antropólogos Astrofísicos Astrobiólogos Teólogos Y todos los locos Por ahí Sino que ha sido El tiempo principal De muchas civilizaciones A través De la historia humana Lo veamos acá En el video No lo tenemos Yo no soy Obama Si no tengo pena Ok Pasado So Todos sabemos Muy bien Que ha habido terremotos Siempre los ha cabido Es cierto Y ha habido Catástrofes naturales Siempre los ha cabido Pero nunca En la historia De seis mil años Hemos tenido Un fenómeno De datos A la misma vez Del año sesenta En adelante Ha estado Incrementando Lo que es Los volcanes La actividad Volcánica Ha aumentado Tenemos un volcán Ahorita Nosotros allá En los espacios De Eusebri Y el Boston Ese se llama Un supervolcán Se dice Que estamos Como a unos Cuarenta Treinta años Que pueda Da erupción Si es así Ese volcán Se llama Supervolcán Porque cuando Haga erupción La tierra Entrará En mil años De invierno Aquellos que saben Un poco de vida Dicen Ah Yo me acuerdo De algo llamado Pilegio ¿Te acuerdas? Un apilegio Y dice Y dice otro verso Dice En la nieve Yo he guardado Mis tesoros Será posible Que lo que venga Es nuestros volcanes Este volcán Están listos Para La reducción Y no es el único Supervolcán Del gusto ¿Ok? So Lo que estamos diciendo Es Claro que ha habido Que ha habido Terremotos Claro que ha habido Cosas Problemas Naturales Sin embargo De los 60 Se ha incrementado Tanto Tanto De que estamos Como fuera de órbita Solo pueden pensar Los últimos terremotos Que han habido Aparte De una Guatemala ¿Verdad? El 7.3 Dice El de Chile El de Haití La única cosa Es que están Todos los que hemos Visto Hemos estado viendo En los últimos dos años Y todos De 7 para arriba Ya no existen De 6 Se cree En California Se cree Uno de 10.5 Es el que nos viene A nosotros ¿Qué va a venir? Va a venir Porque es así Es esto Pero la idea Aquí es lo incrementado De esta parte Eso veamos Aquí les puse Una foto Para que Tenga una idea Esta es La montaña San Gélez Que explotó En el caso De él Eso es lo que más Tenemos ahorita Esa es La actividad volcánica No solamente La tierra Siguiente El mar Seguimos Son Usted y yo Vamos a ser Los primeros De ver La tierra Sin poros El hielo Se está acabando 75% De los poros Ya no lo están El problema El problema Con esto es No solamente Que va a inundar Por cada Pulgada Que sube El nivel Del mar Son 10 Minas De inundación A las costas Yo vivo A 30 Minas De la costa Las 3 pulgadas Le hago sirena Esto bien ¿Por qué? Porque ¿Dónde vamos a poner Todos a agua? El problema No solamente es El problema Es que el agua Dulce Pesa menos Que el agua Salada Pero el agua Salada Es más caliente Que el agua Fría Que es de los poros ¿De dónde agarramos El clima Nosotros? De los mares De los vientos O sea Cuando el viento Venga Y el agua Está Demasiada fría Va a helar Todos los lugares Somos 7 millones De habitantes Nosotros de la tierra Estamos en algo Muy frágil No estamos como dormidos Como sociedades Estamos tan frágiles Es que los Estados Unidos Deciden no Darle por ver A nadie más Si hoy Se dan las puertas Dicen Hoy no damos más Grango No damos nada Más de 70 naciones Se morirían de hambre En 3 meses No hay agua Sobre el problema De la gasolina Ese no es problema Acá La gasolina No es problema Problema De hacer las cosas básicas Y si viene una helada Imagínate todo Lo que se perdería Y esto es lo que viene El calentamiento De la tierra No es que la tierra Va a estar más caliente Es que va a estar fría Es una refrigeradora Afuera se siente caliente Pero adentro Está frío Y esto Se cree que Por el año 2040 Entraremos en una helada Una vez más La última vez Que estuvimos en esto Fue hace 10.500 años atrás Y saben Que se salvó Entonces La gente Que vivía En comunidad La gente Que se cree Rambo Y Tarsap O que se cree En solos Y que pueden hacerlo Solo Se van a acabar Les decía A algunas personas El oso polar Que es un animal Bastante fuerte Está a punto De ser destruido ¿Por qué? Porque vive solo Pero los pingüinos No Los pingüinos Están acabando ¿Por qué? Esos viven En comunidad Todos los que viven En comunidad Se van a salvar Sería bueno Que el que tenga La paz Diga No estar conmigo No estar juntos No tener que hacerlo Todos juntos Por eso es importante Que se unan No solo como pueblo Como ciudad Que le comienzan Tolerarse unos a otros Porque en verdad El tiempo Cada fuerza Va a tener que tolerarse O no va a comer No es lo más triste Seguimos acá Claro Las muertes Que hay Y habrá Si hay una catástrofe Terrible Se cree que Podemos perder Hasta 4 billones De habitantes Algo de esta manera Seguimos acá Muy bien En el año 1976 El licuista Escolar El ruso Judío Zakaria Sitcher Descodificó Las tablas De los sumerios Aquí vamos a hablar Entonces En su libro Y se los recomiendo El libro se llama El doceavo planeta ¿No lo ha leído? Muy buen libro ¿No? El doceavo planeta El profesor Sitcher Traducido De las tablas De creación Habla de un planeta Y de los sistemas Solar Donde habitan Los dioses De los sumerios El planeta Es llamado Nibiru Planeta que cruza O pasa Y sus habitantes Son llamados Los Anak Los caídos Del cielo En la versión Hebrea Los Nefelim Los caídos De Génesis 6 De acuerdo A los textos sumerios El planeta Nibiru Tiene Una órbita Eléctrica De 3600 años ¿No hablamos de esto ya? Seguimos acá Lo interesante Es que Este planeta Nibiru Está relacionado Con específica Información Encontrada En los espíritus Hebreos El aspecto Más importante Que nos interpreta Nibiru Es que cuando Se acerca a la tierra Hay catástrofes En la tierra Y la última vez Que pasó De acuerdo A las calculaciones Sumerias Fue en el año 5187 Entonces Ya me digo Fechas Una fecha Fue 3114 ¿Se acuerdan? Y la otra Es 1587 La última vez Que ha pasado Este planeta Fue 1587 Antes de Yahshua Antes del Mesías Si usted cuenta 3600 años Más Nos ponen En 2012 En 2012 No solamente Es el calendario Maya No es solamente La culminación Del ciclo mayor De 26000 años Sino que también Marca El regreso De este Planeta Llamado Divido Y hoy en día Si se ve Que usted En internet Ha comenzado A salir Que se han visto Dos soles Ya En la tierra Usted lo ha visto Lo que sabemos Muy bien hoy en día Que nuestro sistema Solar Es binario Hay otro sol En el sol Son dos Y en cada 26000 años Afecta la tierra Afecta todo El sistema solar Entonces Seguimos acá Veamos Todo es como Un rompecabezas ¿Verdad? Seguimos Ok Es casi imposible Creer que haya Un planeta extra En nuestro sistema Solar Y que hasta ahora Estemos descubriendo Más es importante Recordar Que hace Poco más De 500 años Atrás Creíamos Como civilización Que la tierra Era plana Más la Torah Habló Esto hace Mucho tiempo Atrás Antes de Cristóbal Colón En Isaías 40-22 Donde dice El que está Sentado Sobre el círculo De la tierra Solatoral Decía que era Círculo Pero todos Decíamos que Era plana Entonces Esto no Debería ser Como sorpresa Que hay otro Planeta Que ha estado Con nosotros Y no La hemos Visto Por ejemplo Solo el año Pasado Encontramos Dos clases De ballenas Que nunca Habíamos visto Y las ballenas Son chiquitas Esa ballena Era así Estilo Super Size Que enaltezca Y la acabamos De encontrar Animal Planet ¿Verdad? En ese canal De Animal Planet Acaba de sacar Un nuevo Un nuevo A video Sobre las sirenas ¿Alguien lo vio? Imagínense Hoy se está hablando Que las sirenas Existen Y tienen un video De ellas Y están feas Estos no las recomiendan Pero yo digo ¿Cómo es posible Que no nos hemos Dado cuenta De las ballenas O de estas Otros seres Como las sirenas Aunque se ha hablado Siempre En la antigüedad De ellas Nunca ¿Saben por qué? Porque el 70% De la tierra Es agua Y no hemos descubierto Nada en el océano No podemos llegar Hasta abajo ¿Cuánto más El espacio Que es casi infinito Para nosotros ¿Qué no habrá ahí Que no podemos ver? Lo que pasa Que somos gente Muy arrogante Como civilización Y pensamos Que sabemos Óigame No sabemos Nada Y si usted es así Le va a ir mejor En la vida Le cuento Le cuento Un chiste De eso Sí Cuéntame el chiste Ok Aquí va El nombre Ahora No hay que contestar De yo Es el que llegó El hombre más sabio A Guatemala Entonces todos Llegaron a verlo Y este cuadro También fue a verlo Estaba la gente Y entró el sabio Entonces el sabio Todos callados Venían a morir Que iba a decir Y dijo Una cosa sé Que no sé nada Y todos aplaudieron Que sabiduría Y le trató la mano Y le digo Y eso yo tampoco sabía Nada más sabía Todavía Llegaron Ok So la verdad Es que no sabemos Mucho Por eso es que Es necesario Tener la mente Abierta No se cierre Nunca El sistema Religioso Político Social De nuestra Civilización Es para que usted No piense El gran psicólogo Freud Dijo El hombre No se puede guiar Solo Es esquizofrenia Necesita ser guiado Y su sobrino Tomó esa teoría Y se la dio A las compañías Grandes Que nos controlan A todos nosotros Un por ciento De la tierra De gente Nos controla A todos nosotros No importa Me dice No Que no me crea Así es Y le dice Que puede tomar Que puede comer Y que puede hacer Cuando usted Encuentra Un rótulo Que le dice Esto es bueno Es porque no es bueno Porque lo bueno Es lógico Por ejemplo Como la leche La leche No es buena Usted Nos dijo Que la leche Era buena ¿Cuánto es una vaca Tomando leche De un gato? ¿Cuánto es Que un animal Toma la leche De otro animal? Para eso Nuestros mamás Nos dieron leche A nosotros Cuando estábamos Chiquitos ¿Quién le dijo A usted Que la leche Es buena? La leche Es el veneno Blanco Le da alergias Le da alergias Si es leche De aquí Maqui ¿No le gustó eso? ¿No le gustó a usted pues? Pero como le dieron Que era buena Es buena Y alguien le dice No, es que mire Es que es buena Para el calcio Se tiene que tomar Ocho vasos De leche diarios Para que le dé el calcio Si quiere el calcio Agarre Cierrías De Sal ¿Cómo se llama La sal La sal Un puñito Un puño En la mano Se come eso Y es más que suficiente Para calcio Pero claro Si usted Si usted tiene vaca Lo quiere pegar No es un saludo Es la verdad Nos dice Lo que es bueno Les digo otra Para que se toquen Allá en los ángeles Hay un foto Que dice El cerdo Es bueno Y pone un saludo Como un angelito ¿Por qué no tienen Que decir a mí eso? Porque yo sé Usted sabe muy bien Que eso no es bueno Pero como es parte De nuestra cultura Es parte de nuestra comida Le damos Pero no es bueno En Guatemala Había viajando yo Y bajando en el avión Que hay un rótulo Que decía Compa lo que quiera Que mañana hay Hasta hacerse ¿Qué clase de lógica Es esa señor? Como si me parece Que le digo Estas cosas A gente se molesta Porque nos molesta Lo lógico Lo que no se cree Lo que no se cree La mentira Todo lo que nos agrada La mentira Les contaba Anoche Estábamos en un grupo Y yo tengo un piquilla Ella es virgo Es semilla Y la gente Que es virgo Tiene que ser Bastante sarcástica Y clara Entonces yo Un día estábamos comiendo Y le digo Y la niña estaba sentada Oyéndome Y me levanté Y digo Ah que gordo estoy Deje de comerme Así es de fácil Deje de comerme ¿Quién te preguntó ¿Qué te dio la verdad? Pero tienes razón Así que Lo que nos duele Es lo lógico Y esto Lo que estoy diciendo Es lo lógico Si lees Si ves Se va a dar cuenta De que eso no es La verdad La verdad Es natural Ok ¿Cómo te gustó La leche? ¿Se me haces? Empezamos A las cuatro ¿Seguimos? Ok ¿Estamos bien? No, estamos bien Cuando usted me diga Hacemos un descanso Si, si En un ratito La guarda es descanso Está bien Para llegar a tomar leche Pero esa es la vacuna Que la vi Yo estoy seguro De decir Ay Porce Qué rico Es casi imposible Que Hicimos esta ¿Se llaman? Te voy a poner un video Otro No, el de Nibiru no Ok Sigamos Sigamos Ok Júpiter Júpiter es mucho Más grande Y aunque usted Crea o no lo crea Los humanos En la Tierra Tienen dos escudos Júpiter Y la Luna Es decir Que nos hubiéramos Destruidos ya Con asteroides Y con piedras Pero Esos dos Esos dos planetas Nos han guardado Tanto de que Hubo un cometa Llamado Shoemaker En los noventas Que venía En directo Para la Tierra Y se atravesó Júpiter Y nos salvó Todavía hoy en día En Júpiter Está el problema De ese Ojeto Es el problema Más grande Que la Tierra La Torada En el capítulo 47 De San Juan Dice Yo ya voy Tengo escudos Para la Tierra Y es cierto La Luna Y Júpiter Por eso que A Júpiter Lo conocemos Como el planeta Benevolente A la gente No te agradecer Al Eterno Que hay un sistema Para que estén Júpiter Todos aquí Ni una mujer A que no tomen Pelotas Para guardarlos A ustedes Ok Seguimos So Aquí está la Tierra Mire La Tierra Aquí está Bastante chiquita ¿No? Seguimos Ok Sobreamos La profecía De Conocida Como de Chilambala Ustedes Aquí Conocen Muchos Aparte Por la Teología Y el lugar Onde está De Veracruz Hacia abajo Era el Imperio Maya ¿Verdad? Nuestros Grandes Ciudades En Inventar Y En En Copan Dudas Todas Aparte Es la Región Mira lo que Dice Lo que dice El profeta Cuando hablamos De la Predicción Dice En las proximidades Del último Catum Será Adoreado Y Podrán Atacar Padre Señal Del único Dios So Esa idea De que Los mayas Tenían muchos Dioses No es No es Cierto Los pre Preclásicos Creían Un solo Ser De lo Alto Llegará El amor Sagrado Manifestable Para todos Los que Se han Iluminado En el Mundo Del Padre El Mesías En el Mundo Hebreo Se le Conoce Como El Árbol De Las Vidas Se acuerdan En el Edén Dijeron Saquémoslo De Edén Y Eva No sea Que quieran Comer Del Árbol De La Vida Más En el Hebreo No existe La palabra Vida Sino Solamente Vidas Siempre Está En Tudal Porque Usted No es Solo Una Vida Son Varias Vidas En Usted No hay Nada Nuevo A Person Generación Viene Y Generación Va No hay Nada Nuevo A Person Usted No está Muy Nuevo Porque En Usted Hay Varias Vidas Y El Que Comiera De Ese Árbol Tendría La Vida Eterna Que Es Vida Antal So Chilamada Que No Era Cristiano Más Sin embargo La verdad Universal No pelea Con nadie Hay Verdades Que No Tienen Nada Que Ver Con La religión Esas Las Verdades Que Usted Quiere Morir Por No Muera Por Verdades Que Los Hombres Han Creado Muera Por La Verdad Que Es Universal Es De Todos El Mesías Cuando Hablaba La Gente Lo Entendió Y Hasta Hoy En Día Dos Mil An Después En Señal Transciente ¿Saben por qué? Porque Es lógica Porque Es universal Porque Es una Verdad Para Todos No Solo Para Un Pequeño Grupo Sino Para Todo Lo Inverso Dice Acá Tiempo Hará Que Alianza En Esa Subida Tiempo Hará Que Subida También Cuando Venga Trayendo La Señal Futura De Los Hombres Del Sol Del Padre ¿Só? Dice Que Vendrá La Señal De Unos Seres Conocidos Como Los Hombres Del Sol O Los Iluminados Y Sigo Leyendo Un Grito A Distancia Una Medida A Distancia Vendrá Y Veréis Al Pájaro Mut Que Sobre Sale Por Encima Del Árbol Y Ashua Dicó Es necesario Que Yo Me Vaya Para Que Él Venga ¿Se Acuerda De Esto Bien Conocido En Hebreo Como El Raú O En Espíritu Santo El Espíritu Santo En El Mundo Hebreo Es Temenina Porque Es El Padre La Madre Y El Hijo Del Sistema Religioso Es Meo Machista Dicó No Hámoslo Hombre Y El Eterno No Es Hombre Ni Mujer Sin embargo En Sus Poderes Es Padre Es Padre Es Hijo Cuando Se Abrieron Los Cielos Y Estaban Subregiendo A Ashua Dicen Que Se Abrieron Los Cielos Y El Raúl Aconech Dicen Y Dijo Este Es Mi Hijo No Era El Padre Hablando Era El Espíritu Diciendo Este Es Mi En El Hebreo La Shakinah La Presencia Del Eterno Y Es Femenina En El Hebreo Ella Es La Que Nos Da De Mamatar Ella Es La Que Nos Conforta Es La Que Nos Cuida Es Necesario Que Yo Me Vaya Y Ahí Yo sé Que Está Pensando Otra Persona Ya Están Seguros Porque En Catolicismo Serán Adel Marías No El Catolicismo De Eso Viene El Sistema Católico Viene Del Juraísmo Señor Ahí Sabe Todo Ellos Hicieron Los Cambios Más Sin embargo Todo El Mundo Siempre Dicho Es Quiero Que Ser Una Mamá Tenemos Mamá Y Se Lama El Espíritu Cadosh El Espíritu Santo Es La Mamá De Nosotros La Que Nos Sienta Y Nos Lleva A Toda Tertar Aquí Dice Del Árbol De Las Vidas Salió El Pájaro Mut Que Sobresale Por Encima Del Árbol De La Vida Despertará La Tierra Este Espíritu Va a despertar Como dormidos Por el Norte Y Por el Poniente Y Despertará Ahora Lo que Dice Recibir A nuestros Huespedes Que tienen La barba Y son De la Tierra Del Oriente Del Este Para los Hebreos La barba Es la San Lidia Los Ungidos Y lo que Viene Es la Enseñanza Del Este Nosotros Hemos tenido Nomás La En Oeste La Influencia Que Viene Un día Es Del Este Y cuando Dejamos Las Dos Estaremos Completos Otra Vez So Viene A Acordarme Aquí Con lo Guapo No se Te O Otras Cosas Va Acordarme Y Ah No Viene Cuarta Aquí Porque Vamos a Oír Cosas Del Este No Te 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 Faltó Lo Último De La Conducción La Señal Del Elohim La Última Parte Conductores De La Señal Del Elohim Padre Los Disípulos Preguntaron ¿Cuál Es La Señal Shilam Balaam Que era un Cofeta Digo Estos Traerán A Señal ¿Qué es La Señal? La Señal Es Que Viene Un Conocimiento Para Todos Esto Que Les Estoy Enseñando Yo Lo Sabía Solo Un Grupo Pequeño Por Miles De Miles De Años Y Hoy En Día Está Para Todos Para El Que Quiera Por Eso Dice Shaul Catan Pablo El Apóstol Pablo Dice Porque A los Necios A los Ignorantes A los Que No Entendía Se Le Fueron Dado Esta Sabiduría Usted Es Privilegiado De Veras Porque Si usted Puede Comprender Esto Está Casi Casi Igual Que Albert Einstein Bien Gracias Igualito Usted A él Ya En Conocimiento Lo Que A él Le Tomó Años De Matemáticas A usted Le Tomó Nomás Abrir Su Esto Es Lo Maravilloso De Este Se Ok Yo Me Emociono Usted No Se Me Emociona Por Nada Tiene Le Tiene Le Tiene 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 Digo Que Es Buena Tiene 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 Esto Regresar Esto De Regresar Lo Que Dice Revelaciones 9 1 3 Y 11 De El Libro De Revelaciones En La Torada En El Quinto Ángel Toca Completa Y Que Una Estrella Había Caído En Cielo A Tierra Y Fue Dada La Llave Del Pozo Del Amismo Y Abrió El Pozo Del Amismo Y Subió Humo Del Pozo Con Un Humo De Un Gran Porno Suena Como Volcán ¿Verdad? Como Volcán Y Fue Escorecido El Sol Y También El Aire Por El Humo Del Pozo Lo Que Sucede Con Por Volcán Y El Humo Salieron Langostas Sobre La Tierra Y Les Hago Poder Como Tener Poder Los Escorpiones De La Tierra Son Más Adelante Voy A Hablar Que Hay Ceres Debajo De La Tierra En Los Estados Unidos Se Ha Perdido Más De Un Millón De Personas Que Nunca Hemos Encontrado Un Millón De Personas En El Tiempo 1960 Que Hemos Estado Contando Bueno No Yo Ellos ¿Verdad? No Hemos Encontrado ¿Y Saben Donde Se Han Perdido? En Los Siguientes Estados California Montana Nevada Las Vegas Ahí Puedo Saber El Termino Nuevo México Y Arizona ¿Qué Tienen En Común Estos Cinco Estados En Estados Unidos Desiertos Y Cuevas Y Voy A Contar Relatos De Los Indígenas De Es Nudales Que Hablan De Seres Que Vienen De 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 La Tierra Y Están A Comer La Carne Humana Los Ruelos Del Mar Muerto Dicen Lo Mismo Los Hijos De Tinieblas En El Tiempo Postrero Saludan De Sus Cuevas Y Lucharán Contra Los Hijos De Luz Más De Cada El Casado O sea Que Les Puse Yo A Ellos Ok So Miren Pero Lo que Quiero Llegar Es Al Once El Once Está Claro Dice Y Tienen Sobre Sí Un Rey El Ángel Del Abismo Cuyo Nombre Hebreo Es Abadón Y En Griego Tiene Por Nombre Apolión Si usted Va a ver Apolión Apolión Viene De Apolos De Zeus Son Todos Esos Seres Que Los Griegos Hablan Bajo La Torá Como Que Existen La Pregunta Es Dónde Están Cuando Regresarán Porque Aquí Dice Miren Regresamos Van Van a salir Otra Vez De Donde Sea Seguimos Y Hay gente Que Dice No 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 Existe Nada Afuera No La Ciencia Dice Que No Existen De Otros Seres La Uno Decidió Hacer Formar El Papel De Una Embajadora Para Que Diagrame Una Respuesta De La Humanidad Frente A Posibles Contactos De Alienígenas Alienígenas Es Es Que La Uno El Gobierno Mundial Está Diciendo ¿Saben qué? Necesitamos Tener Un Embajador Y Cuando Estos Aparezcan Puedan Hablar Con Ellos Y Claro Tenemos Una Mujer Obvio Obvio Porque Si Todos Por lo Mujer Los Batan Hablar Tienen Hablar Mucho Los Ataranta Y Se Hablar Aquí Otra Vez Nuestra Alba Sacrer De La Mujer Y Gracias A De Mujer Ok Ok Ahora Esa No Sé Por Qué La Pusimos Objetos Ya Han Llegado Aquí Al Popo Ya Han Pasado Por Aquí Por El Popo México Es El Segundo País Donde Más Se Han Visto OVVS ¿Qué Serán Marcianos Ustedes ¿Serán OVVS 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 Somos Tampocles Que Ni Una Vez Tenemos UVS Ustedes Aquí Tienen Son Segundos ¿Quién Sabe Dónde El Primer País Con Más OVVS En El Mundo No Tercero Israel El Monte Moria Es Donde Más Se Han Visto OVVS Interesante ¿No? ¿Por qué Será Que Moisés Y Todos Ellos Tienen Que Subir Al Monte Para Hablar Con El Ser Será Que Los Montes Tendrán Atenas Los Montes Son Muy Importantes El Nombre Yahweh En Antigüedad Lo Llamaba El Elohim De Las Montañas Porque Solo Aparecía En Las Montañas Ok No No le Sueltes ¿No le Gusto Los Canciones Si Ok 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 Tengo Desperto Tengo ¿Verdad? Ok ¿Listos? Seguimos Acá En Octubre Del Año El Octubre 5 Del 2010 Las Autoridades Del Aeropuerto Motí En La Región China De Mongolia Interior Mandaron A cerrar Durante Horas Las Estelaciones Para evitar Que Decenas De Aviones Cargados De Pasajeros Se Estrellaran Tengo Como Hombre Esto Usted Lo sabe Ya Es Parte De Nuestra Cultura De Todo Esto Lo Vemos La Televisión El Cine Nos Ha Ayudado Mucho Mala Forma Estar Dormidos Antes Usted Era La Película Y Mataban A Una En La Película Usted Lloraba Ahora Tienen Que Matar Con Unos Cuenta Para Sentir Algo Si O No Y Lo Quiere 3D Que La Cabela Salga Primero Para Sentir Un Punto De Temor Nos Ha Quitado Todo Sentimiento A Nos Aquí Hay Otra Contra Madre Aquí De Ok Te voy A Hacer La Transmisión De Los Astronautas Norteamericanos Esto Está Sacado De La NASA Lo Saque De De La NASA Original Torre De Control Que Hay Ahí Esto Es El Astronauta Armstrong La Torre De Control Llamando Apolo 11 Apolo 11 Estas Cosas Están Gigantes Señor Son Enormes No Lo Puedo Creer Les Digo Que Hay Otras Naves Espaciales Aquí Están En Línea Más Allá Del Cráter Están En La Luna Viéndonos A Nosotros Apolo 11 Esos Son Gigantes No 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 Esto No Es Una Ilusión Óptica Nadie Nos Va A Creer Esto La Torre De Control Dice Que 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 Está Pasando Que Está Mal Contigo ¿Ya Estaban Contigo? Si Apolo 11 Vimos Unos Visitantes Estaban Ahí Por Mucho Tiempo Observando Nuestros Instrumentos Torre 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 Repita La Información Estoy Diciendo Que Habían Otras Naves Espaciales Y Están Al Otro Lado Del Cráter La Por 11 Miren Nos Están En La Órbita 625 Autónoma Tornoma Conectado Mis manos Están Temblando No Puedo Hacer Nada Filmar Torre De Control Has Filmado Algo Seguimos Ya Ya Aquí está No Tenía No Tenía No Cinta No Tenía Cinta Para Grabar Tres Tilos De La Nave Lo Que Están Grabando Nos Están Grabando A Nosotros La Torre Control Control Aquí Está Para Irse La Invasión De Los Objetos Identificados No Identificados Apolo Ellos Le Dicen Aquí Ahí Están Y Los Están Viendo La Torre Control Los Espejos Los Espejos Los Pusieron Apolo Entonces Están En ese Lugar Porque Los Hicieron Estas Naves Puede Ven Mañana Y Quitarlos Y ¿Quién Dijo Esto? El Astronauta Néstor Ángel Acaba del Pino So Apolo Es un Astronauta Esto Es lo Que Estaba Diciendo Y Hoy En Día Sabemos Que En La Luna Hay Una Estil De Seres Llamados Los Grises Que Realmente Son Como Las Mascotas De Los Otros Están Tristes Son ¿Quiénes? ¿Verdad? Ok Vamos A hacer Un Break Aquí Hacemos Un Break Separa Un Poquito ¿Verdad? Tome agua Pura Y Regresa ¿Ok? Bueno 15 minutos 15 minutos Ok Perfecto ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal!